Muchas gracias, diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidente de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso, es un honor poder saludarla este día. Señoras y señores legisladores, les mando un saludo muy respetuoso a la Secretaria de Gobierno, la licenciada Cristina Torres, una mujer incansable y muy comprometida en Quintana Roo. Muy buenas tardes. Con profunda responsabilidad acudo ante ustedes en respuesta a su llamado y atención a la gran oportunidad que me brindan para exponerles una visión puntual, específica y orientada a resultados en materia de procuración de justicia, así como para garantizar el desarrollo, contribuir al bienestar, a la seguridad pública y a la paz del pueblo de Quintana Roo. Quiero decirles que estoy dispuesto a asumir el reto que representa la realidad del Estado, porque comparto el interés, el compromiso y liderazgo de la señora Gobernadora Mara Lezama, quien desde el primer día de su gestión ha guiado todas sus acciones y estrategias sobre la base de un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de la entidad. Estoy convencido que con la honrosa y destacada participación de las Fuerzas Armadas, siempre aliadas en México, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y las municipales, así como la articulación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la persistente participación del Ministerio Público de la Federación, estoy seguro de un nuevo y renovado impulso en la actuación de la Fiscalía General del Estado, a partir de una refundación y reorganización absoluta. Estoy sumado a los esfuerzos que día a día realiza el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz en Quintana Roo, de manera proactiva, tal y como lo he realizado las 24 horas de los 365 días en mis más de 35 años de servicio público en áreas de seguridad y procuración de justicia. Tengo la plena certeza que lo más importante ahora es recuperar la tranquilidad y confianza ciudadana. Por ello, es de vital importancia llevar a cabo una profunda reestructuración. Voy a fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio Público, de los peritos y de la Policía de Investigación, priorizando la capacitación, otorgando herramientas científicas y tecnológicas y desde luego la coordinación y el trabajo en unidad con todas las instituciones del Estado mexicano. En equipo siempre será mejor. Estoy decidido a superar el actual desafío. Es importante contar con una estrategia clara y definida en materia de inteligencia para neutralizar a los objetivos prioritarios, por lo que es necesario fortalecer esta unidad con equipo tecnológico especializado. La delincuencia cuenta con el equipo más moderno en armamento y también en inteligencia y contrainteligencia, debido a su gran capacidad económica. El deterioro de las instalaciones de la Fiscalía General es significativo. Para brindar una mejor procuración de justicia a las y los ciudadanos de Quintana Roo, es conveniente contar con un mejor espacio, con áreas dignas para ofrecer una mejor atención e imagen a la población. Las áreas en inmediata rehabilitación son las fiscalías especializadas en búsqueda de personas desaparecidas, narcomenudeo, secuestro y dirección de inteligencia. Trabajaré y haré que el equipo de profesionales que me acompañe y asuma junto conmigo este reto, lo hagan con nuestras máximas capacidades humanas y profesionales para contribuir al 100% a los objetivos que busca el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 de este hermoso Estado en sus cinco ejes. El bienestar social y calidad de vida, la seguridad ciudadana, el desarrollo económico inclusivo, el crecimiento sustentable con respecto al medio ambiente y un gobierno honesto, austero y cercano a la gente. Con seguridad y justicia hay inversión, hay desarrollo y, por supuesto, hay armonía. La Fiscalía General del Estado, bajo mi mando, promoverá y garantizará el acceso a la justicia a las niñas, niños, mujeres, adultos, mayores, personas con capacidades especiales, así como plena garantía de justicia, con especial énfasis a los colectivos LGBTQ+, con sensibilidad, empatía y firmeza. Juntos vamos a revertir la percepción de seguridad pública a partir de la última encuesta nacional de victimización publicada por el INEGI con respecto a Quintana Roo. Vamos a focalizarnos en fortalecer la seguridad de las familias para que llegue a sus hogares y mitigar el miedo que tiene la gente en los espacios públicos, como son los bancos, cajeros automáticos y el transporte. Con esto buscamos reducir el alto costo del delito toda vez que impacta la economía, la inversión en el Estado. Los objetivos son claros, seguridad y justicia con sentido humano. Asimismo, el INEGI considera que se denunció tan sólo el 12 por ciento de los delitos que se registran, de los cuales son un 8, 7 por ciento, se inició una carpeta de investigación, lo que genera una preocupante cifra negra por falta de credibilidad en el actuar de las instituciones. La desidia o la creencia de que no se obtendrá justicia, esto no es posible. Hemos platicado con las madres buscadoras de personas desaparecidas que tienen de tres a seis años buscando sus familiares, con quienes realizamos un plan de acción inmediato con personal especializado en la materia y las acompañamos en diversas acciones conjuntas con resultados favorables. Es por eso que fue posible levantar el plantón que mantenían desde el pasado 22 de junio frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la sede de Benito Juárez. Es de suma importancia fortalecer a la Fiscalía Especializada en la búsqueda de personas desaparecidas con tecnología y más personal, con verdaderos especialistas en la materia que nos permitan ampliar los casos de éxitos obtenidos. La respuesta inmediata a la sociedad en materia de homicidios y búsqueda de personas desaparecidas, extorsiones, es de máxima prioridad y urgente atención. De la misma manera, a las víctimas colaterales por los feminicidios y homicidios dolosos, les reitero mi profundo respeto y el compromiso de trabajar decididamente para llevar ante la justicia a los responsables de estos aberrantes crímenes que nos duelen a todos. Los secuestros, robos con violencia, extorsiones y todos los delitos de alto impacto serán materia de un plan de persecución penal absolutamente compatible con el programa estatal de seguridad pública impulsada por la señora gobernadora. Reitero, es de vital importancia reestructurar y sanear a la Fiscalía General del Estado a partir de la realidad para disminuir el gran rezago que existe de las carpetas de investigación y todavía de averiguaciones previas del sistema tradicional en más de 200 mil expedientes. Es un reto, pero sí podemos. Resolver estos temas hará que la Fiscalía sea una institución que dé confianza y certeza en forma transparente y con rendición de cuentas de manera pronta y expedita. Señoras y señores legisladores, necesito su respaldo, confianza y acompañamiento. No se puede combatir el crimen desde la ilegalidad, debe ser dentro del marco constitucional y orden jurídico, con investigaciones sólidas y científicas que desarrollen las capacidades operativas de la autoridad para una eficaz prevención y persecución del delito. Impulsaremos grupos especiales de inteligencia estratégica con capacidad de reacción e intervención para neutralizar los mercados criminales y sus redes de operación, así como golpes de precisión a su financiamiento económico y a su protección jurídica. Realizaré una gestión transparente de cara al pueblo, a ustedes y a la confianza que hoy ruego se me dispense. Vamos a socializar la Procuración de Justicia, escucharemos a la población, a los diferentes sectores de la sociedad, hotelero, empresarial, comercial, industrial, colectivos, feministas, asociaciones civiles, estudiantil, universidades, barras y colegios, asociaciones de profesionistas, así como los medios de comunicación y desde luego a ustedes, señoras y señores diputados. Quintana Roo tendrá un fiscal general de bajo perfil, de pocas palabras, sereno y prudente, pero también de muchas acciones firmes y permanentes y constantes que se traducirán en resultados favorables. Me comprometo con ustedes, bajo mi palabra, convicción y decisión de encabezar un grupo de profesionales y trabajar todos los días para garantizar la seguridad pública y la Procuración de Justicia en Quintana Roo. Muchísimas gracias.